Y atención, en la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse. Solo hay que seguir los pasos del ABCD. Agua y jabón para lavarse las manos, barbijo, circulación de aire y distancia. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires los cuidamos entre todos y todas. Y ahora sí nos vamos a la playa, nos vamos a la provincia. Ahí está, ahí está Pedro desde Mar Chiquita. Hola, se viene el fogón, es verdad, y está con Germán Montes, director de cultura del partido de Mar Chiquita. ¡Ay, qué lindo que es Mar Chiquita! Sí, vamos a estar hablando de los eventos culturales al aire libre que se están organizando. Miren qué linda la costa argentina. Hola, Pedro. Hola, Denise. Sí, así es. Es un día único, en un lugar único, porque claro, hoy es el Día Internacional de los Humedales y estamos en un humedal que es único acá en Argentina. Y bueno, justamente vamos a hablar un poco de eso. ¡Ay, la laguna de Mar Chiquita la amo! Cuando hacíamos temporada del Mar del Plata, nos íbamos ahí. Que se llena, lleven a su familia, porque ves los cangrejos que corren y que se meten en las cuevitas. No, es divino. Y le hicieron toda una costanera nueva, así que está precioso Mar Chiquita, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está precioso. Y bueno, pese al día, es un lugar que invita a hacer muchísimas actividades. Bueno, de hecho, hay pesca para que la gente pueda venir a hacer, bueno, justamente pescar. Pero bueno, contanos un poco por qué es tan característico este lugar de acá. Digo, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Porque bueno, ya las imágenes de por sí hablan solas. Hola, Pedro. Hola, Denise. Un gusto de recibirlos. Hola, Germán. La verdad, ¿cómo andás? Un gusto de poder charlar con vos. Un placer enorme. No, un placer para nosotros. Queremos, queremos música. Hoy tuvimos un día de... Mañana campestre. Mucho tema de salud, justicia. Mañana campestre, algo así, ¿no? Mirá, recién Pedro era muy exacto en lo que decía. Estamos a la espalda nuestra, a la vera nuestra. Tenemos la laguna de Marchiquita, que la conocés, recién te escuchaba hablar y pensaba, tenés un corazón puro por lo que dijiste, que enseguida llorás por el sentimiento del otro. Entonces me imaginaba viéndote caminar por este Marchiquita. Y bueno, la verdad que para mí es un placer de recibirlos, de contarles que estamos trabajando muchísimo junto al intendente municipal, don Jorge Paredes, para que Marchiquita luzca como tiene que lucir, para que tenga el color que tiene que tener y sobre todo los visitantes que aman este lugar puedan venir año a año y encontrar que está cada vez más linda. Pero también aquellos que no la conocen, como en el caso de Pedro que charlábamos un ratito, puedan encontrar un lugar de paz, de calma, donde el ser humano se encuentra con sí mismo, que creo que es lo más importante. Es divino, es divino, porque está toda esa laguna que desemboca en el mar y están las casas ahí cerquita de la laguna. Así que a la tarde caminas de tu casa, mojas los piecitos en la laguna, haces la costanera, te comes algo. Es divino, es divino un lugar. La verdad, bueno, hemos pasado momentos y es muy lindo Marchiquita. Contanos qué eventos culturales se vienen. Mirá, nosotros estamos trabajando con un protocolo muy extensivo y sobre todo muy riguroso. Hemos puesto dos anfiteatros que tiene la localidad vecina, que es Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, que es una de las ciudades con más auge que tiene el partido de Marchiquita, donde hemos trabajado con todos los artistas locales, las bandas del partido de Marchiquita, y bueno, con un protocolo muy limitado, con mucho cuidado, lo que nuestro intendente ha bajado de primera línea, que quiere resguardar la salud de todos los marchiquitenses y de todos los que la habitan y vienen a visitarnos. Entonces tratamos de poner cultura, pero con todo el protocolo necesario para que eso suceda. ¿Y qué sería? ¿Al aire libre lo van a hacer? Tal cual, se están haciendo, se hizo en todo enero y ahora en la parte de febrero, al aire libre, en anfiteatros que tienen una capacidad bastante amplia, se está trabajando con un mínimo, se van haciendo por etapas en un proceso, entra gente, se termina el espectáculo, se sanitiza y después vienen otros. Y así se va trabajando para que podamos vivir una linda temporada dentro de lo posible, pero que bueno, que cuando pase todo esto, digamos que todo ha sido de la mejor forma. Perfecto, ahí estamos viendo la laguna, ven y la costanera que yo decía que le hicieron nueva. Y hasta podés cruzar, sí, no, no, te cruzas la laguna, hay días que está más bajita y te la cruzas hasta el otro lado. Acá Fer quiere que nos cantes algo, Germán. Ponernos pum para arriba, como dijo una que sepamos todo. Pedro, y vos te bailás algo, ¿eh? Dale, dale, dale. Tenís vos recién hablabas de la laguna de Mar Chiquita. Mira, es la única en Sudamérica que tiene esta particularidad de venir el torrente de agua dulce y encontrarse con el mar argentino, con el mar atlántico, con nuestro mar. Entonces se da la conjunción de estar el agua dulce con la salada. Y hay un poeta de Coronel Vidal, ya desaparecido, Lalo Freige, que un día dijo así, mirá. A ver. Espejo de agua nacido, de mar y arroyos mezclados, y entre médanos dorados queda el nombre de mi partido. Dicen que el indio habría sido el que así te bautizó, y rosas que dilumbró tu laguna tan bonita. Partido de Mar Chiquita por decreto te nombró. Sinfonías de colores bajo de un celeste cielo, pero el verde de tus suelos, tus sembrados y tus flores. En el sol los resplandores alumbra la travesía que te lleva día a día a un radiante porvenir. ¿Cómo para no decir qué linda la tierra mía? A tus playas, mejor dicho acá, a tus playas impacientes, enamorado, romántico, se extiende el inmenso Atlántico y te acaricia el oriente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es lo que te vuelve! ¡Me encanta! ¡Te acaricia el oriente! ¡Ese es una buena figurita! Encontrándose en la cita, cuando al llegar desemboca, mirá lo que dice, venís. A ver. Se dan un beso en la boca. ¡Oh, guapa! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Chicos, con este aplauso los despido, eh! ¡Un beso! Germán Montes. Un abrazo. Pedro también, que faltó que se baile algo. ¡Ay, Pedro! ¡Un placer, eh! ¡Qué grande Pedro ahí sosteniéndole la mirada! ¿Viste? Porque cuando alguien canta... ¡Sí! ¡Te pone nervioso! Que no sabe si acompañar, si distraer, si bailar, si bailar. ¡Muy lindo, eh! ¡Muy lindo! Bueno, y este tema, este tema a mí me... A mí me gustaba mucho. Yo hubiera arrancado el programa con este tema. ¡Ah, sí! ¡Vacuna!